Pero pasamos a otro tema. De varios disparos fue ultimado la tarde de este martes el ex convicto Wilman González Paulino, la W. Es un hecho que tuvo lugar en las inmediaciones del cuartel policial de San Francisco de Macorís. De acuerdo a datos preliminares, el hecho aconteció en medio de un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigaciones TICRIM en la calle Ninos Rissec, esquina arriba del sector El Capacito, donde era ampliamente conocido este nombrado Wilman González. En el hecho, también resultó muerto el nombrado José Antonio Vargas Martes, quien acompañaba a Wilman en su vehículo al momento de la balacera.